Un dedito en la nariz, otro dedo en la ceja Nariz, ceja, labios, oreja, oreja, nariz, labios, ceja Nariz, ceja, labios, oreja, oreja, nariz, labios, ceja El juego del espejo se va a terminar Los niños y las niñas dejan de jugar El juego del espejo se va a terminar Los niños y las niñas dejan de jugar Los niños y las niñas dejan de jugar Los niños y las niñas de jugar